Silver Wolf ha pasado de ser Dios a Esquipeable, ¿cómo puede un personaje pasar de un extremo a otro en tan poco tiempo? ¿Realmente el nerf le ha hecho tan mediocre? He de admitir que realmente fue un duro golpe para todo lo que era que queríamos jugar como Skipper Generator, ya que estaba extremadamente fuerte, pero... ¿Y si realmente es un mayor problema? Desde el vídeo donde hablé de si conseguir a Eluacha y Silver Wolf, y tras ver tantos comentarios de gente que la iba a Esquipear, decidí reflexionar un poco más sobre el personaje, ya que... ¿Quizás se nos estaba escapando algo? Antes ten en cuenta de que todo esto es especulación y la opinión en base a sus habilidades sobre el papel, ya que el personaje aún no ha salido, así que no tengo tomes como una valoración final del personaje, antes de tomar alguna decisión sobre si conseguirlo o no, espera las valoraciones cuando lo consigamos y testeemos. Investigando por los discos de Toricrafting vi un rayo de esperanza y encontré una perlita que pensé que pudiera ser su salvación, y sacarla del nicho de los equipos mono-elementales. Una de las mayores dudas que envolvían a Silver Wolf se podía haber desvelado. Si el enemigo tiene todas las debilidades de los aliados menos una, ¿se aplicará esta en el 100% de los casos? La respuesta parece ser que sí, por lo que si jugamos por ejemplo a un equipo con Dungeon, Silver Wolf, Natasha, Pela, y el enemigo tiene debilidad a Quantum, Físico y Yellow, la primera skill de Silver Wolf aplicará debilidad a Viento el 100% de los casos. El problema, entre comillas, de esto está en que, una vez aplicaba la nueva debilidad, la siguiente skill de Silver Wolf si es aleatoria y puede dar la debilidad a cualquiera de los elementos, y teniendo en cuenta que solo puede mantener una debilidad, la nueva de Viento se podría remover. Esto, no obstante, no resulta en problemas si al poner la debilidad hacemos básicos y esperamos hasta volver a aplicársela, pero hay que tenerlo en cuenta ya que va a reducir mucho el daño que va a poder hacer Silver Wolf ya que no podrá hacer skills tan frecuentemente como quizás desearíamos que la hiciera. Por lo tanto, técnicamente con Silver Wolf podemos llevar a nuestro Jingyang, Xili o Yanqing versus enemigos con debilidades distintas a sus elementos, y ponérselas con Silver Wolf si configuramos el equipo adecuadamente. Si es un jugador free to play que tiene pocos personajes, podría al inicio ayudarte a componer tu segundo equipo de salón olvidado, pero esto realmente no me parece la mejor aplicación de Silver Wolf de todos modos, ya que cuando tengamos más personajes, ¿en qué casos nos va a interesar añadir solo la debilidad de nuestro main DPS al enemigo? Si lo pensamos firmemente, en Honkai Star Rail eventualmente acabaremos consiguiendo DPS de cada elemento, por lo que directamente, ¿por qué no usar ese DPS de elemento adecuado en vez de hacer triquiñuelas con Silver Wolf? Además, vamos a vernos forzados a acompañar a nuestro main DPS con otros personajes de elementos concretos para que la estrategia funcione, y esto nos podría limitar bastante y no poder igual dejarnos elegir algún personaje support que nos hiciera falta. Entonces, Evan, si mi descarga larga no tiene mucho sentido añadir la debilidad al enemigo de nuestro main DPS, ¿tampoco tiene sentido un equipo mono elemental? Hemos vuelto al punto de partida, Evan. Por lo cierto es que no, hay mucha diferencia entre añadir la debilidad del elemento de tu main DPS al enemigo, que la de todo o casi todo tu equipo. Creo que es claro, ¿o no? Rompes muchísima más firmeza con 3 o 4 personajes que con uno, y además puedes elegir qué tipo de firmeza rompes. Y estamos viendo de que romper la firmeza en el endgame cobra cada vez más sentido y más importancia, sobre todo con hielo, quantum e imaginario, ya que son los elementos de control de masas. Es sencillo entender por qué estos elementos predominan, nos aportan dicho control y ver sus enemigos que nos superan mucho en nivel, o incluso aunque no nos superen tanto, los niveles altos del salón olvidado pueden matarnos personajes sin ni siquiera darnos cuenta, por lo que cualquier mecánica de control, además del hiel o escudo, gana muchísimo valor. Y a que no adivinas cuáles son los 3 principales equipos mono elementales que más se teorizan ahora mismo respecto a Cyberwolf. Exacto, de hielo, quantum e imaginario. El de hielo es el que está en boca de todo el mundo ahora, pues tiene pinta de ser un equipo terriblemente bueno. Jankin, uno de los mejores DPS del juego jugando en las circunstancias correctas. Gepard, que le aporta Jankin dichas circunstancias correctas. Pela como generadora de skill points y gran debuffer, Cyberwolf. Cabe destacar el gran poder ofensivo como defensivo de este equipo, por lo lado el ofensivo con el gran daño del DPS gracias a los debuffos increíbles de Pela y Cyberwolf, y el defensivo, ya que todos conocemos los escudos tremendos que provee Gepard. ¿Podría hacer alguna paña con 7 de marzo? Sí, pero no será tan efectiva como Gepard, para procurar que no le quiten el debuff a Jankin. El gran contra de este equipo es que se necesitan demasiados 5 estrellas, y es muy poco accesible para la mayoría de nosotros. Y continuamos, pero no sin antes deciros que le deis un buen like, os suscribáis, ya que esto ayuda muchísimo. Gracias. Luego también tenemos el equipo de imaginario, que no os puedo decir al completo el equipo, ya que haría spoilers de la historia con uno de los personajes, el DPS. Ya que este DPS está por llegar, será de cacería y posiblemente llegue en la 1.3, 1.4, quién sabe, no está confirmado. Además, os jugaríamos con Silverwolf, con Luocha y Welt o Yukon. Claramente todos sabemos el gran control que aplica imaginario, y sobre todo, Welt si lo tenemos, que reentiza un montón a los enemigos. Además, habrá que probar a Yukon sobre todo para ver si la implementaríamos en el equipo en el caso de no tener a Welt. También cabría considerar si con tanta ruptura imaginario, más Welt haría falta a Luocha o no, ya que es posible que estuviéramos ante otro equipo que no necesita a Healer como vimos en la guía de 7 de marzo. Pero tenemos otro gran contra, aún no tenemos al DPS principal, y solo podemos soñar con este equipo. Quantum es de hecho el primer equipo del que se habló desde que se conoció el kit de Silverwolf, básicamente porque puedes componer el equipo full de Quantum. Claramente la combinación de Silly y Silverwolf es realmente potente, y no solo en el mono elemental, sino también solo con ellas dos, ya que en el 50% de las veces, la skill de Silverwolf aplicaría la debilidad de Quantum, y de mientras, como Silly tiene penetración de resistencia, si la skill fallara al aplicar el elemento que queremos, seguiría aplicando un buen daño Silly. Con lo que respecta a los otros dos personajes para este equipo monocuantum, aún tenemos que soñar. Pero sabemos que Fuchuan será de conservación, por lo que si es un buen tanque, ya solo nos faltaría un skill por Generator, y en que podría ser una buena sustituta, mientras no tenemos una opción mejor. Claramente el punto en contra es que también aún solo podemos soñar con este equipo. Por lo tanto vemos que Silverwolf realmente tiene grandes obstáculos de accesibilidad a los equipos donde más partidos se les puede sacar, bien porque requiere de demasiados 5 estrellas del permanente que es aleatorio conseguirlos, o bien porque directamente no tengamos aún el acceso a esos personajes ya que no han sido lanzados. A su vez se me ha pasado por la cabeza hipótesis donde Silverwolf podría ser extremadamente útil, donde tengamos algún personaje con alguna mecánica que vaya muy bien contra un enemigo que no es débil a su elemento, o nos encontremos en salón olvidado con bosses de una misma sala donde uno de ellos no coincida con el elemento de nuestro main DPS. Por lo tanto, los mayores puntos fuertes de Silverwolf son los de aportar una increíble versatilidad a nuestra cuenta, creando equipos mono-elementales que ayuden muchísimo a romper la firmeza de los elementos de control, o poder utilizar óptimamente a un DPS versus un enemigo que en principio no era débil a su elemento, o simplemente aportar flexibilidad a la hora de crear estrategias versus una situación en particular que sin ella no sería tan fácil de resolver. Pero si nos damos cuenta, todo ello nos lleva a un gran problema. No podemos crear equipos mono-elementales eficaces si no tenemos los suficientes personajes de cierto elemento, y no podemos cuadrar los puzzles óptimamente para poner al enemigo la debilidad de nuestro DPS, si no tenemos los personajes de los elementos que necesitamos en concreto. Y si el punto fuerte de Silverwolf es la versatilidad y flexibilidad de crear equipos, pero nos faltan lo más fundamental, que son los suficientes personajes para ello, realmente hace que ahora mismo su valor esté muy muy por debajo del que tendría si hubiera salido con un pool de personajes mucho mayor. Las posibilidades con ellas podrían ser literalmente infinitas, por lo que su gran problema es haber salido ahora, en la 1.1. Por lo tanto, creo que es un personaje que tiene un valor futuro realmente enorme, pero que ahora mismo sale extremadamente limitado por los pocos personajes que tenemos en el juego. Y sin más, antes de irme, aquí os voy a dejar una guía de 7 de marzo para que podáis buildarla bien en el caso de que queráis jugar el equipo mono-hielo y no tengáis a guepar. Seguro que os será de mucha utilidad. Sin más, me despido. Chao.